En el caso de San Carlos Urge como local, diríamos, es decir, un aporte para la biblioteca, es un programa que nosotros tenemos de buenas prácticas, es un aporte destinado a instituciones con una finalidad social. Este es un proyecto que había gestionado Santiago como presidente comunal y que hoy estamos entregándolo. Entre Santa Clara de Buenavista, Glutri, Nuevo Torino, a las tres comunas son fondos de un programa que se llama POA, que es para emprendedores. En algunos casos es para un fondo de un solidario, un tipo de banco solidario, donde se le financian proyectos a determinados emprendedores de la localidad. ¿En carácter de subsidio o de crédito? Para nosotros, para la comuna es un subsidio y la comuna lo otorga como crédito a lo efecto de crear, diríamos, un fondo que pueda ser rotatorio y lo puedan ir generando, diríamos, nuevos proyectos. Pero desde el Ministerio de la Comuna es sin devolución. En otros casos es para ferias, para exposiciones, para proyectos de generar algún proyecto de emprendimiento, lo cual realmente es un programa que hace varios años que venimos sosteniendo y que es importante porque en algunos casos es para que algunos empiecen a hacer algún emprendimiento particular, en otros para que se asocien a un grupo de emprendedores y en muchos casos termina siendo también una fuente de trabajo para aquellos que reciben los fondos. ¿Y de qué monto hablamos, Ministro? Son alrededor de los fondos, alrededor de 100.000 pesos, más o menos, según la localidad. No recuerdo bien los montos de cada una de las localidades, pero sí, en el caso de la biblioteca son 60.000. Pero, bueno, la idea es siempre tratar de llegar a la mayor cantidad de instituciones posibles. La última, para todos aquellos emprendedores que están escuchando esta entrevista y dicen bueno, yo quisiera acceder a algunos de esos fondos para microemprendimientos, ¿cómo se deben gestionar? Bueno, son fondos que nosotros tramitamos a través de los gobiernos locales, ¿no? Es decir, los propios municipios de comuna los tramitan y realmente nosotros vamos a tener una respuesta. Si usted analiza, hay presidentes comunales de distintos signos políticos, es decir, nosotros llegamos a todos los municipios de comuna con los programas sociales. De todo tipo, tengan seguridad alimentaria, niñez, género, adultos mayores y, por supuesto, también la economía social.